En lugar de ser un desierto, hoy día es un bosque que genera actividad económica, genera empleo y además genera también oxígeno para el planeta. Trabajar la tierra sin poner en peligro el medio ambiente, eso es agricultura sostenible. Identificados con esta conciencia ambiental, los productores de palta peruana han asumido el compromiso por ofrecer un producto que además de cumplir estándares de calidad, satisface motivaciones éticas y sostenibles. En los últimos años, el crecimiento de la producción de palta en la costa peruana ha impactado positivamente en el ambiente. Y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de los sectores público y privado por hacer un uso eficiente del agua. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vemos es que realmente las empresas peruanas son muy transparentes a la hora de mostrar cuál es su manejo agronómico, cuáles son sus prácticas ambientales, sociales, económicas, etc. Esto nos da una ventaja competitiva en el sentido de que el manejo agronómico de nuestras empresas no solo es transparente, también es reproducible. Hoy se vienen implementando nuevas técnicas con el objetivo de ser mucho más eficientes en el uso del agua, sobre todo en aquellas zonas que sufren estrés hídrico. Los ríos proveen el agua de riego a las empresas agrícolas. Pero cuando la época de estiaje se inicia, es decir, cuando disminuye el caudal, se aplica un estricto protocolo de monitoreo y fiscalización. Prácticamente hay un manejo interno de cómo poder hacer regalos cultivos con la poca agua que hay, pero con la finalidad de poder, digamos, mantener el cultivo a salvo. Si por ahora una empresa está cogiendo más consumo de lo debido, sí hay sanciones correspondientes por parte de la entidad. Después de una primera fase de purificación, el agua de los ríos pasa a los reservorios, ahorrando así el recurso y mitigando el déficit de la zona. Luego llega a los sembríos, a través del sistema de riego tecnificado por goteo. Hacemos un ahorro de un 30 a un 40% del recurso hídrico de agua por campaña. Entonces, el sistema de riego tecnificado nos permite optimizar el agua, básicamente, en conducción, que sea básicamente de llegar a la planta, que sea en el momento oportuno y llegue directamente a la raíz. A diferencia de un riego por gravedad que se pierde desde conducción y, digamos, no hay un control estricto en ese manejo. Adicionalmente, se ha implementado un sistema de automatización, por el cual unidades remotas instaladas en el campo captan energía a través de paneles solares. De esta manera, logran controlar el adecuado volumen de agua en los cultivos. Asimismo, hemos implementado sistemas de protección, que cuando hay un consumo elevado, prácticamente la bomba automáticamente se apague. Por otro lado, el agua procesada en los centros de producción de palta se reutiliza para la creación y regadío de microclimas que benefician a las nuevas especies. Estas acciones originan que empresas peruanas reciban el Certificado Azul, el reconocimiento que el Estado peruano otorga a aquellas empresas y proyectos hídricamente responsables con el medio ambiente y con su comunidad. En el tiempo, tú tienes que presentar dos proyectos. Uno de los proyectos que tú tienes que presentar es cómo tú tienes un valor compartido con la sociedad en la cual tú estás laborando o estás compartiendo dentro del lugar donde te has asentado. Año tras año, vas a tener que ir presentando nuevos proyectos para que tú puedas seguir contando con esta certificación. Sumado al uso responsable del agua, investigadores han estudiado los campos, desarrollando un control biológico de plagas, evitando la contaminación ambiental y enfermedades en los seres humanos. Estas actividades permiten la regeneración de la biodiversidad y, por consiguiente, la conservación de nuestro planeta. Personas de todo el mundo compran, preparan y disfrutan de este cotizado superalimento que favorece su dieta por ser fuente de energía y grasas saludables. Y en el Perú, la experiencia demuestra que la producción de palta es además una actividad sustentable y sostenible. Los desiertos transformados en bosques son la mejor prueba de la aplicación de estas buenas prácticas.